Vamos a charlar un poquitito sobre el libro este de Juan Bermuda, La Declaración de Instrumentos Musicales, un libro de 1555, del cual hay una edición moderna que hizo un señor que sabía muchísimo de música española, Macario Kastner, vivía en Lisboa, uno entraba en su casa y tenía todo su living, su comedor lleno de teclados, no me acuerdo si había cuatro o cinco, le gustaba la cerveza, tenía muy buen humor, era muy generoso. Lo cierto es que cuando Barenreiter hace la edición facsimilar de este libro, por alguna causa que desconozco, porque incluso en la editorial no me supieron decir por qué, falta toda la primera parte, es decir, faltan la autorización, el prólogo, textos que si bien uno dice no forman parte de la estructura general del libro, cuentan mucho de la trasdecena del libro, de los problemas para conseguir papel, de si había dificultades o no, para tener plata y poder publicarlo, de cuánto tiempo pasa en todo este tramiterío que requerían las ediciones españolas, de censura, de autorizaciones. Así que, si bien esta charla no está auspiciada por Juan Bermudo, yo le voy a hacer propaganda al libro. El libro hoy se consigue en IMSLP, así que lo pueden descargar, el facsimilar, y es un libro muy especial. Hay muchas discusiones acerca de la validez o no de lo que Bermudo escribe, si Bermudo era un músico profesional, si Bermudo era un aficionado. Él incluso se disculpa en un momento y dice Algunos dicen que soy prolijo y otros oscuro, y no sé cómo ambas cosas se compadecen, mayormente teniendo consideración a la obra. A los primeros digo que no he escrito en música todo cuanto quisiera y pudiera. La mucha escritura de música en España pone en admiración a los que poco saben, y más a los que no desean saberla de raíz y fundamento. Antes quieren algunos trabajar 10 y 20 años sin saber lo que hacen y estar a las migajuelas de los que algo saben y no la quieren enseñar que gastar un mes en leer estos libros. Los que no tienen paciencia para leer una obra prolija, ¿cómo la ternán para estudiarla con atención? Toda arte se debe estudiar, y pues el presente es arte de música, el que entender lo que hiciera conviene estudiarlo. Arte universal de toda música hasta ahora en nuestro lenguaje no se ha visto, y como la música sea una de las profundísimas ciencias, ha sido menester escribir tan largo en ella. Esto es un poco el planteamiento de la obra de Bermudo. 1555 es un año muy especial para la música. No sé si estuvieron leyendo las noticias de estos últimos tiempos, pero bueno, en España reina Carlos V. Hace muy poco tiempo un geógrafo, Mercator, hizo un globo terráqueo dedicado a Carlos V y traza un mapa detallado de Europa. Empiezan a aparecer universidades. En algunas disciplinas se progresa muy rápidamente. Lamentablemente hace un par de años, en 1553, en Ginebra, a un señor Miguel Cervet lo quemaron por su descripción de la circulación sanguínea. Me cuentan que dentro de unos pocos años parece que Madrid va a ser declarada la capital del reino. Pero sabemos que en esta España que nos ocupa hay universidades muy importantes. tal vez no tanto como puede ser la de París, como la de Bolonia, pero está la de Salamanca, la primera universidad en la cual se creó una cátedra de música. Está la de Alcalá, que está hecha, se creó de alguna manera a semejanza de la de París. Cada una de ellas, tal vez las dos universidades más importantes que hay en España, con perfiles totalmente distintos. La de Alcalá, que tiene un desarrollo debido a un cardenal, Cisneros, está muy centrado en todo aquello que tiene que ver con lo que se decía que era el trivium, aquellas disciplinas que tienen que ver con la palabra, la dialéctica, la gramática, la retórica. En cambio, la Universidad de Salamanca estaba más relacionada con todo aquello que tiene que ver con el quadrivium, las disciplinas que tenían que ver con la aritmética, con los números. Entre esas disciplinas, bueno, la aritmética, la música, la geometría, la mezcla de astronomía, astrología, que tenían que ver con el número, con el número, con aquello que era discreto, con aquello que era como si fueran escalones en una escalera, en diferencia de aquello que era continuo, que era como si fuera una escalera mecánica, todo aquello que tenía continuidad, como si fueran los puntos, los puntos, los sonidos que podemos conseguir en una cuerda. Hay un arquitecto, Giorgio Vasari, que publica un libro muy importante, Las vidas de los mejores arquitectos y pintores, va a ser un libro muy leído por estas épocas, y algo que va a tener muchísima importancia en toda Europa y rasgos particulares en España va a ser el tema de la imprenta. París y Venecia van a ser los dos centros más importantes donde los compositores, músicos, pero también autores de distintas disciplinas, van a ver impresas sus obras. Se hizo hace poquito una impresión de Orlando Furioso, el lazarillo de Tormes. Y España de alguna manera se queda un poquitito atrás en toda esta historia, porque tiene una burocracia que hace que todo se haga más lento, hay problemas de papel, y además sus libros en general están escritos ahora, ya en castellano, con lo cual les resulta difícil entrar a otros mercados que no sea el mercado ibérico. En los primeros años del siglo XVI, o sea, hace poco más o menos, había en España una treintena de talleres, en distintas ciudades había imprentas, sobre todo que eran trabajadas por impresores alemanes, y si nosotros comparamos lo que se imprime en España y lo que se imprime en el resto de Europa, encontramos diferencias abismales. En 1535 y 1576 hay, creo que siete libros de Vigüela, bueno, después aparece el libro de Cabezón, el libro de Venegas de Nistrosa. En ese tiempo, en 50 años más o menos, 1530, 1580, en Venecia, por ejemplo, existen las imprentas de Escoto y de Gardano. Escoto solamente publica unos 800 libros sobre todo tipo de temas, sobre todo tipo de temas, y también sobre música. Y para el momento que Bermudo empieza a escribir, y empieza a tratar de ver publicadas sus obras, justamente en el mismo año, 1555, un autor publica un libro, La Antica Música Ridota, La Moderna Prática, de Nicola Vicentino. Nicola Vicentino es un señor, ahora que tenemos medios modernos, pueden buscarlo en YouTube, encontrar alguna de sus obras. Él trata de reproducir en su música lo que eran los antiguos géneros griegos, empieza a trabajar con intervalos muy, pero muy pequeños. Intervalos que desde siempre, de alguna manera, estuvieron en la música, que no se escribían, pero que sí estaban en la composición, que se escuchaban. Bermudo nos va a hablar en algún momento de que a veces para afinar bien tenemos que estirar un poco la cuerda, a la manera que puede hacer un guitarrista de blues, Bebe King, tocando alguna de sus inolvidables melodías. Poco tiempo antes, seis años atrás, en 1549, aparece el Dodeca Cordon, un libro impreso en Basilea, en 1549 o 1547, bueno, no me acuerdo, es lo mismo para nuestros tiempos. Un libro en el cual el sistema de organización de sonidos de una escala pasa de 8 a 12. Y todas estas cosas que les cuento simplemente para mostrarles que, bueno, estamos obviando todo el asunto de los descubrimientos, desde Copérnico hasta la gente que viene de Europa a descubrir lo que ocurre en un nuevo continente. Para contarles que es un momento de movimiento, es un momento donde las cosas hoy son de una cierta manera y al día siguiente son de otra. hoy se dice que el mundo gira alrededor de la Tierra y pronto se va a decir que el mundo y la Tierra giran alrededor del Sol. En lo musical hay grandes discusiones. En 1482 aparece un libro en Bolonia Música Práctica de Ramos de Pareja. Ramos de Pareja, entre otras cosas interesantes de su libro encuentra que existe un intervalo la tercera mayor que corresponde a una relación numérica entre 5 y 4. Es decir, que si tenemos una cuerda y decimos que esa cuerda mide 5 y de la cual de esas 5 tomamos 4 partes y comparamos un sonido con el otro el intervalo que se va a crear entre uno y otro es una tercera mayor. Hasta ese momento la tercera mayor obedecía a otras relaciones numéricas 81 sobre 64. Imaginemos la cuerda de nuestra vihuela dividirla en 81 partes y tomar 64. Es una cosa casi inverosímil. Pero bueno, las cosas eran así por esos tiempos. A partir de la publicación de Ramos de Pareja empiezan a ocurrir una serie de discusiones. Alguno de los autores más importantes, Gafurio, a fines del siglo XV, escribe diciendo que el 81-64 es la relación que corresponde pero reconoce que hay algunos músicos que utilizan una mejor tercera aunque sin detenerse y sin investigar demasiado. En España también autores como Vizcargui, Espinosa se pelean el uno con el otro diciendo bueno, tales números son aquellos números que están reconocidos por las autoridades del viejo Pitágoras hasta bueno, todos los que vinieron después todo aquello que estaba sostenido y de alguna manera avalado por la autoridad de la Iglesia. En cambio había algunos músicos que decían bueno, nosotros vamos a utilizar algunos intervalos, algunas terceras que suenan mejor pero no podemos explicar por qué no sabemos cuáles son los números y entonces llegamos a un problema ¿no? que es un intervalo tratar de empezar a explicar estas cosas nos llevaría mucho tiempo tendríamos que viajar en el tiempo hasta 2000 2500 años atrás remontarnos a épocas de Platón de Pitágoras de Euclides pero el número va a ser una manera de poner a nuestro alcance verdades que se dice que son universales que tienen que ver con el movimiento de los planetas que tienen que ver con con esos sonidos que cada uno de los planetas al girar va produciendo y bueno esa combinación de sonidos va a producir una armonía celeste una armonía celestial y para bajarnos a nuestro mundo a nuestro mundo terreno vamos a tener nuestros sonidos nuestros sonidos de nuestra vivuela digamos entonces vamos a entender que un intervalo es una relación entre números puesta de manifiesto por sonidos y las discusiones van a estallar y Bermudo va a ser partícipe de alguna manera de estas discusiones Bermudo cuando nos explique cómo afinar nuestros instrumentos también va a tomar partida y va a decir bueno nuestros instrumentos la posición de los trastes la posición la manera de afinar las cuerdas al aire va a responder a ciertos números y bueno yo voy a tratar de mostrarles cómo y lo hace de una manera absolutamente práctica él nunca explica nunca nunca menciona por ejemplo a Ramos de Pareja nunca dice por qué va a hacer las cosas él simplemente dice como si fuera una receta de cocina hagan tal cosa hagan tal cosa hagan tal cosa y el resultado va a ser bueno este y si esto no se puede resolver de la mejor manera bueno traten de hacerlo por oído y por otro lado él se queja y dice bueno que si la música en España no es buena es porque la gente se deja guiar por el oído y pierde de vista aquella palabra aquella enseñanza que era que venía desde lejos que era la palabra de las autoridades Bermuda había nacido en Écija en Andalucía en 1510 a los 15 años él entra en una orden franciscana una orden franciscana que no ve con buenos ojos el que se estudie música la música tiene que ser solamente una especie de herramienta para una herramienta para la oración pero no no puede ser algo en el cual una persona pierda el tiempo o se detenga para tratar de desentrañar sus misterios en ese prólogo en esas partes que están al comienzo del libro Bermuda cuenta un poco de su vida la verdad que fuera de lo que él cuenta prácticamente no se sabe nada entonces hoy los musicólogos discuten si puede ser si no puede ser si él está de alguna manera justificándose y dándose un áurea que quizás no tenía cuando dice que estuvo estudiando en la universidad de Alcalá porque si bien la universidad de Alcalá como les contaba antes era una universidad que estaba muy regida muy relacionada con el tema religioso por estar destinados sus estudios al trivium aquello que tenía que ver con el número no era una cosa importante entonces si hubiera habido un estudio de música dentro de ese contexto seguramente no había tenido ninguna importancia así que no sabemos dónde estudió dónde estudió Bermuda él mismo se dice como que es una especie de amateur que es una especie de aficionado pero que con su obra quiere llenar un espacio que no existe hasta ese momento en la literatura española no hay libros importantes de música escritos hasta 1550 todos los tratados que hay son libros muy pequeños los de Durán los de Pinoza los de Guillermo del Podio son unas pocas páginas muchas veces por el tipo de impresión así muy muy abigarrada a ver si tengo alguno para para mostrarles bueno por ejemplo el libro de Gaspar de Aguilar de Cantoyano es uno de los que mejor se lee pero hay otros que son absolutamente increíbles pero vean bueno son libros de unas pocas páginas hoy no podríamos pretender aprender música en esas en 20 30 40 páginas más si uno lo compara con libros que son de la misma época quizás la música práctica de Germán Fink que es un libro enorme un libro que va a aparecer poco tiempo después el arte llamado de Daniel Fantasía de Tomás de Santa María ni que hablar de Sarlino ni que hablar de Salinas pero Bermudo llena un hueco que ninguno de estos libros que son libros impresionantes por el desarrollo por la explicación por la claridad de la exposición contiene el libro de Bermudo está muy muy al servicio del ejecutante su propósito es darle a la persona que quiere poner en su instrumento una obra polifónica algo que tiene que ver con el canto de órgano poder leer ese canto de órgano y para eso le da toda la información acerca de cuáles son las figuras cómo es el contrapunto qué es lo que tiene que tener en cuenta para poder transportar esa música que está sobre el papel a un instrumento conocemos otros dos libros los dos van a estar contenidos en la edición definitiva de la declaración de instrumentos musicales la arte trifaria bueno de vuelta en ese prólogo nos da una información jugosa está dedicada a una abadesa Isabel Pacheco es raro encontrar libros dedicados a una mujer él dice que hace este libro para su sobrina pero también para que aquellas para aquellas monjas que están en el convento aprendan todo lo necesario para poder cantar en los servicios pese a que Bermudo dice que se formó en matemáticas su libro no tiene no tiene nada de esos desarrollos que van a tener otros en los cuales explican cuáles son las relaciones numéricas entre los intervalos todo lo contrario su su acercamiento es estrictamente práctico el libro tiene una página con un título una ilustración como era habitual en muchos de los libros un privilegio real un soneto en honor a la música un prólogo y una recomendación de Bernardino de Figueroa que era maestro de capilla en Granada contiene cinco libros a lo largo del texto Bermudo habla de un sexto y de un séptimo pero esos dos libros no aparecen algo que llama la atención y que se presta al estudio a la polémica de los musicólogos hoy es una carta de Cristóbal de Morales Cristóbal de Morales era uno de los grandes nombres de la polifonía europea no solamente de la polifonía española lo cierto que Morales fallece antes de la publicación del libro de Bermudo y entonces bueno se se comenta y algunos dicen bueno si no habrá sido una carta apócrifa que Bermudo escribió como para darse aires como tal vez lo que él comenta de haber ido a la Universidad de Alcalá también no es algo para darle mayor aval a sus escritos él habla de autoridades de Boesio de Pitágoras de Guido de Arezzo San Agustín Gregorio Glarianos Gafurio y él dice en el prólogo para el lector el fin ultimado que mis libros pretendo es que entendiendo los tañedores los instrumentos sepan cifrar o poner canto de órgano en ellos y todos los medios que para este fin son menester los hallaréis en mis libros yo creo que que Bermudo logra su objetivo me parece hace unas semanas en un encuentro de estos hablando de una especie de biblioteca que yo haría si tuviera que decir bueno qué libros pondría en ella decía que entre paréntesis pondría el libro de Bermudo porque digamos no es uno de los grandes libros para el estudio de la música del renacimiento pero está tan lleno de información tan llena de cosas que sí lo pondría en una mesita de luz porque Bermudo más allá de todo lo que de todo lo que nos enseña el libro está repleto de pequeñas frases creo que podríamos hacer un libro solamente con aquellas frases que uno puede extraer del texto y que son anécdotas desde cuando dice bueno que encontró una lagartija y que se puso a cantar y la lagartija se quedó como encantada cuando dice que los excelentes músicos españoles prefieren ir al infierno que enseñar sus conocimientos o cuánto mejoraría España si los músicos enseñaran sus secretos como lo hacen en otras tierras extrañas en un momento dice no he visto hombre que se pueda decir tañedor que no haya pasado 20 años de estudio fluido y no todos los que llegan a este término son buenos tañedores sino los que de buena habilidad y señalados maestros hay muchos bárbaros que han consumido su vida en el instrumento consejo especial es no aprender esto de bárbaros tañedores pues quedaréis mancos más vale dar doblados dineros a buen tañedor que dar sencillos al que no sabe poner las manos en el órgano consejos para todos nosotros esto luego de que estén introducidos en tañer tomen dos clases en un mes una con lo que el maestro les diere y otra con alguna pieza que el maestro ponga ese día y que les diga si ponen bien los dedos si guardan el compás y si verdaderamente tañen todas las voces todo esto es bueno para organistas y biguelistas y no deben tocar fantasías hasta que sepan muchas obras deberán entender primero el monocordio el tono el semitono mayor el menor y luego el contrapunto y finalmente la composición siendo entonces no sólo un buen tañedor sino un consumado músico algo de lo cual vamos a hablar en un ratito la experiencia muestra que en la viguela y otros instrumentos nuevos ambos semitonos se cantan y tañen por lo que entonces son iguales porque además de ubicar los trastes donde corresponden apretando más fuerte o débil la cuerda también se logran cambios de tensión que implican más chicos y grandes los semitonos y que por poco que parezca alcanza para el cumplimiento y perfección de las consonancias frases como esta cientos cientos y cientos yo les invito a que se bajen a bajen el libro no me voy a poner a contarles que es el detalle de los prólogos y de los cada libro tiene su prólogo pero me pareció que si había que elegir algo tal vez lo que nos podría interesar más a todos es aquello que tiene que ver con la afinación del instrumento tanto en lo que tiene que ver con sus cuerdas al aire como la ubicación de los trastes sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las personas que están aquí tocan instrumentos que tienen trastes móviles y en todo esto Bermudo se encuentra con dificultades porque él sabe que no hay manera de conciliar aquello que enseñan las autoridades aquello que enseñan los números con aquello que tiene que ver con la práctica instrumental siempre hay un hay algo muy pequeño muy chiquitito que puede ser casi imperceptible pero que para aquella persona que busca la perfección que busca que todo tenga su razón en el número como decían los antiguos pitagóricos el decir que hay algo inexplicable algo que que es irracional algo que no podemos no podemos de alguna manera medir bueno nos lleva a un gran conflicto se cuenta que aquella persona que en épocas pitagóricas que descubrió que había ciertos números que no eran medibles que no eran mensurables bueno la terminaron matando era un secreto que ponía en tela de juicio y ponía sí que ponía que podría ser finalmente poner en duda la veracidad de lo que el maestro estaba diciendo entonces el acercamiento que va a dar Bermudo como el acercamiento que van a dar otros autores Virgum por ejemplo en algún momento uno diría va a patinar no va a encontrar una manera exacta por suerte la geometría va a venir en auxilio nuestro vamos a encontrar que si tenemos una recta si tenemos una cuerda en la cual ponemos un traste ponemos divisiones tal vez en el medio estemos un poquito perdidos es como cuando nosotros decimos en una línea tenemos un centímetro dos centímetros tres centímetros cuatro pero entre uno y dos entre dos y tres no sabemos qué es lo que hay pero sin embargo sabemos que podemos trazar una línea una línea que podemos dibujar pero tal vez no podemos medir eso que hoy nosotros llamamos números irracionales entonces la geometría va a venir a ayudarnos para colocar los trastes en nuestro instrumento afinar va a tener que ver con eso componer los sonidos de nuestro instrumento con ciertos sonidos que están contenidos en una cuerda cuando nosotros tenemos una cuerda y por ejemplo dividimos esa cuerda por la mitad y tocamos un sonido y tocamos el otro sonido la relación que se produce entre esa cuerda que decimos que mide dos y esa cuerda más pequeña que mide la mitad dos y uno va a ser una octava si nosotros ahora decimos que esa misma cuerda mide tres y la dividimos y tomamos dos partes ese intervalo va a ser una quinta si la dimos en cuatro y tomamos tres nos va a dar una cuarta y así vamos a tener números que en los cuales nos van a dar cada uno de ellos nos va a dar distintos intervalos esos sonidos van a ser sonidos puros van a ser sonidos que nosotros no vamos a poder eliminar pero cuando nosotros digamos vamos a afinar nuestro instrumento va a querer decir que nosotros vamos a poner nuestros sonidos con esos sonidos que están contenidos en la cuerda son números absolutamente exactos dos uno cuatro tres si nosotros en lugar de tres tomamos tres coma cero 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 uno ese sonido ya va a estar desafinado la afinación es algo absolutamente objetivo y preciso no se puede estar más o menos afinado o se está afinado o se está desafinado entonces bueno ya sabemos que es un intervalo ya sabemos que es afinar entonces vamos a ver si podemos encontrar una manera de afinar nuestra vihuela Bermuda da dos maneras la primera de ellas es bueno tomamos un orden Bermuda en general habla de cuerdas así que hablemos de cuerdas más allá de que sepamos que los órdenes pueden ser simples dobles triples afinados unísonos a terceras a octavas Bermuda nos va a explicar que hay dos maneras de afinar un instrumento lo podemos afinar utilizando octavas o lo podemos afinar utilizando quintas para afinar mediante octavas o unísonos él utiliza el mismo sistema que había empleado Luis Milán 20 años antes en el maestro él dice que por supuesto bueno pensemos que tenemos buenas cuerdas que las tensamos hasta el punto que la cuerda está bien tensa y produce un sonido claro entonces que nosotros pulsamos el sexto orden en el quinto traste y comparamos ese sonido que se produce con el quinto orden el mismo quinto orden el quinto traste y lo comparamos con el cuarto pisamos luego el cuarto en el cuarto traste y lo comparamos con el tercero el tercero el quinto traste con el segundo y el segundo con el primero y así queda la viguela afinada si nosotros si nosotros supiéramos aquellos números que están contenidos entre cada uno de los intervalos veríamos que ese intervalo que se produce entre cuarta y tercera esa esa tercera mayor es una tercera que no es no es del todo linda es una tercera que la que se llamaba pitagórica pero bueno de esa manera conciliando esa tercera pitagórica con las cuartas nosotros llegamos a que la sexta y la primera está a distancia de doble octava lo cual nos tranquiliza la única manera de llegar a esa doble octava es que esa tercera sea una tercera pitagórica cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Ramos de Pareja y queremos que todos los intervalos sean puros lamentablemente conciliar cuartas y octavas con tercera pura es imposible entonces ya a partir de ahí tenemos un gran problema Bermudo de alguna manera lo elude elude esta cuestión y bueno él pasa por arriba y dice bueno esta es la manera de afinar hay otra manera que le enseña que es afinando por quintas una cuerda pulsada en el segundo traste con la cuerda inferior produce un intervalo de quinta en realidad está diciendo bueno si tocamos la sexta cuerda con la quinta en el segundo traste se produce un intervalo de quinta si tocamos la quinta con la cuarta en el segundo traste se produce un intervalo de quinta bueno y así es la manera de afinar nuestro instrumento siempre por supuesto cuarto y tercero tenemos que cambiar el intervalo que consideramos hay una una descripción muy interesante muy linda que nos dice cómo afinar dos instrumentos cómo afinamos dos vibuelas entonces para ello dice bueno tenemos una vibuela que está bien afinada la colocamos sobre una mesa y arriba de las cuerdas de esa vibuela colocamos una pajita entonces tomamos el otro instrumento y empezamos a tocar las cuerdas las vamos afinando y en la medida que afinemos esa cuerda y esté bien afinada en relación a la cuerda de la vibuela que está afinada vamos a ver que la pajita se va a empezar a mover entonces por simpatía nosotros podemos afinar un instrumento en relación a otro es una una anécdota curiosa pero por otro lado no conozco otros sistemas de otras descripciones de cómo afinar dos dos vibuelas recordemos que dentro del repertorio español para vibuela encontramos sobre todo en en el libro de Valderrábanos música para dos vibuelas así que bueno acá ya tienen un sistema para afinar un instrumento con el otro el otro problema que que atrae a Bermudo es bueno dónde colocar los trastes y colocar los trastes en en un instrumento es bastante complicado sabemos que tenemos que resolver tres cuestiones o sea la afinación vertical del instrumento tiene que ser buena la afinación horizontal tiene que ser buena y a su vez la oblicua tiene que ser buena un mismo sonido en trastes diferentes tiene que coincidir y acá encontramos y nos tropezamos con problemas que son de alguna manera insolubles no tenemos tiempo para detenernos en cosas más complejas pero lo cierto es que por estas épocas una cosa que se sabía es que una relación numérica que tenía la forma n más 1 sobre n por ejemplo una quinta tres dos una cuarta cuatro tres una tercera tres dos no se puede dividir en partes iguales eso ya lo había demostrado un señor que se llamaba Euclides 300 años antes de Cristo y cuando nosotros decimos que no se puede dividir en partes iguales estamos diciendo que una quinta que una cuarta que una tercera que una octava que también responde al mismo modelo aunque es otro tipo de relación no se puede dividir en partes iguales y cuando decimos que el tono que es 9-8 para lo antiguo pero para los estudios más modernos para esa relación que encuentra Ramos de pareja él dice bueno el tono claro no se puede dividir en dos partes iguales entonces como las partes son desiguales va a haber una parte más grande y una parte más chica y la parte más grande va a ser una cuerda dividida en 9 de la cual tomamos 8 y la parte más chica una cuerda dividida en 10 de la cual tomamos 9 pero a su vez cada uno de esos números 9-8 y 10-9 también van a ser de la forma n más 1 sobre n por lo cual tampoco se pueden dividir en partes iguales con lo cual va a haber un semitono grande y un semitono chico se va a llamar semitono no porque sea la mitad de un tono sino porque sea algo más chico que un tono nos va a crear problemas porque nosotros tenemos entre cada uno de los trastes tenemos semitonos y claro si los semitonos hay semitonos grandes y semitonos chicos los distintos sistemas de afinación de los sistemas de lo que se llaman temperamentos es decir distintas maneras de darle tamaño a los sonidos que están en nuestra octava bueno a ver semitonos grandes y semitonos chicos y el semitono va a haber un semitono que se va a cantar semitono que se va a cantar va a ser aquel semitono que mediante un sistema de lectura musical que se va a llamar solinización va a tener la particularidad de que va a enseñar que todo semitono se canta como mi fa y que una vez que cantamos mi fa arriba de fa tenemos un sol y abajo de mi tenemos un re no hay manera de cantar dos semitonos consecutivos no hay manera de nombrar dos semitonos consecutivos entonces cuando nosotros decimos hagamos un viaje en el tiempo a este siglo 21 y decimos nuestra primera cuerda de la vihuela es un sol y el primer sonido en esa primer cuerda es un sol sostenido la persona que está cantando la persona que está tocando nos va a decir pero ese sonido no se puede tocar es encantable porque es sol sol sostenido si voy a poder cantar el sonido que viene después sol sostenido la porque eso es mi fa pero el sonido que está antes no lo voy a poder cantar pero que problema que tengo porque cuando yo pongo el traste resulta que en el primer orden me funciona en el segundo me funciona y en el tercero tengo un la si bemol y la si bemol si lo puedo cantar pero cuando pongo el traste y el traste es derecho si yo digo esos semitones no se pueden cantar resulta que el la si bemol no se puede cantar y cuando yo toque ese si bemol en ese primer traste la tablatura me diga bueno yo toco esa nota pero también me dice bueno toca ahora esa nota en el cuarto en la cuarta en el cuarto orden en la cuarta cuerda en el quinto traste resulta que ahí vamos a tener un si bemol pero en el primero vamos a tener un la sostenido van a ser dos sonidos que van a ser de distinta altura física van a ser sonidos diferentes y claro voy a tener un problema porque voy a tener que buscar una manera de igualar eso para que la tablatura de alguna manera para que la música me suene bien y que es lo que puedo hacer bueno voy a tener que tratar de repartir esas pequeñas diferencias ese sol sostenido que tal vez era más chiquito lo voy a tener que agrandar un poquito más y ese ese intervalo que era un poquito más chico lo voy a tener que agrandar y así los vivuelistas los laudistas se van a ver en necesidad de armar algo muy parecido tal vez igual cuando llega Francisco Salinas y nos dé explicaciones a lo que hoy llamamos el temperamento igual una manera de definir el tamaño de los intervalos para que una melodía se pueda tocar por todos los del instrumento un sistema de ubicación de trastes que va a hacer que nosotros podamos decir la viguela es el instrumento perfecto pero bueno ya los estoy distrayendo me parece con con muchas cosas que tal vez nos vienen al caso pero para las cuales nos tendríamos que encontrar en otros ámbitos y hablando con más tiempo si les cuento un poquitito como uno de los sistemas que él que él nos da para para colocar los trastes en algún momento él menciona Guido de Arezzo cuando él explica su su primer manera de colocar los trastes en lo que él llama la viguela común una viguela de seis órdenes él habla de muchos instrumentos de distintas maneras de afinar la viguela de seis viguela de siete bueno de distintos tipos de guitarras de bandurrias de la arpa pero bueno hay un instrumento que es el primero que él dice que para los principiantes esta manera es para los principiantes y de alguna manera reproduce un sistema de división de cuerdas que es el mismo que da Guido de Arezzo mil años antes en un libro que se llama Micrológus y él hace lo siguiente nos dice que tomemos la cuerda de nuestro instrumento en un momento yo había pensado proponerles a mí no me gusta mucho este sistema de conferencia me gusta más que pudiéramos poder estar charlando y haciendo preguntas bueno la idea era haberles dicho al comienzo bueno trabajemos con una hoja de papel con un con un lápiz con una goma con una regla pero les dejo bueno les cuento cómo se hace dividimos la cuerda en nueve y tomamos ocho hoy nosotros digamos la manera en que haríamos esto sería tomar una cuerda medir bueno cuánto tiene 65 centímetros dividimos por nueve o 64 o 50 bueno el largo de nuestra cuerda qué nos vamos a encontrar con qué por ejemplo si decimos bueno mide 60 queremos dividir 60 por nueve y no vamos a llegar a un número exacto nos tropezamos con el tema de que nuestros números son números enteros 2 3 4 5 6 en el medio no tenemos nada entonces vamos a tener que apelar una persona de la época utilizada medios geométricos es muy simple se toma dibujamos nuestra cuerda dibujamos una línea cualquiera queremos dividir en tres partes bueno entonces agarramos esa línea dibujamos una parte dos partes tres partes cuando llegamos a la tercera unimos ese punto con el fin de la cuerda trazamos una línea y después a partir de esa trazamos en el punto 2 y en el punto 1 paralelas a esa última línea y así vamos a encontrar todas las divisiones de esa cuerda sin tener que apelar a cuentas complicadas bueno un chimento que tal vez le sirva para resolver estas cuestiones entonces bueno dividimos la cuerda en 9 y tomamos 8 y ahí colocamos el segundo traste Bermuda nos va a decir bueno que teníamos la cuerda al aire que la llamamos G y que en ese lugar vamos a tener una A ahora tomamos la cuerda que va de A hasta el final la dividimos en 9 y tomamos 8 y otra vez tenemos un tono que vamos a llamar B después tomamos la cuerda la dimos en 4 y tomamos 3 y entre ahí vamos a tener en el primer lugar vamos a tener una C y después hacemos de vuelta a partir de C hasta el final la dimos en 4 y tomamos 3 y tenemos una F y así tenemos el traste 2 el traste 4 el traste 7 y después los semitonos él no es preciso para nuestros desconsuelos él dice bueno si es un Mi lo tiran hacia el puente si es un Fa lo tiran hacia la cejuela o según lo que precisen como cosa concreta y práctica solamente eso dividen en 4 para encontrar 4 y 3 encontrar las cuartas dividen en 9 y 8 para encontrar los tonos esta instrucción de correr un poquitito el traste sobre todo el traste 4 que la vamos a encontrar por ejemplo en el libro de Luis Milán en alguna fantasía él dice que corran un poquitito el traste 4 el traste 4 es el que define la altura de la tercera entonces en la medida que esa tercera es grande va a tender hacia lo pitagórico ese sí va a estar muy cerca del do de la medida que ese sí es más chiquito va a tender a lo que es una tercera pura y esa tercera va a ser un poquitito más chica bueno tras de todas estas cuestiones hay otras muchas no sé yo los invito ahora no sé si quieren hacer preguntas porque sé que son demasiadas cosas son números cosas que quedan en el aire Bermuda después explica otras maneras más complejas como estos este pequeño intervalo que se produce entre ese sí grande y ese sí más chiquitito cómo dividirlo pero bueno ya me parece que quedará para otro encuentro porque bueno pues son muchas cosas ya es tarde me parece que son cosas lo suficientemente interesantes para decir bueno tal vez nos encontramos en otro momento y seguimos conversando yo los invito por un lado a hacer preguntas a ver si puedo responderlas si quieren en youtube hay una decena de videos que tengo grabados sobre este tema sobre algunas anécdotas sobre el monocordio sobre la anécdota de una anécdota de pitágoras y unos martillos pregunten si tengo ganas si tienen ganas en realidad y trataré de responderles en la medida que pueda de la manera más breve y más más precisa Eduardo yo te quería preguntar algo estas instrucciones que da Bermudo para colocar los trastes vos pensás que es una forma además de que es teórica digamos un registro teórico de cómo hacerlo vos pensás que los músicos prácticos se ponían a hacer esto para colocar los trastes o recurrían más a la oreja digamos y esta teorización era un poco más aplicable a un luthier bueno justamente él dice que escribe su libro porque en España se hacen las cosas de oído entonces por eso les decía que el enfoque de Bermudo está un poco alejado está lejísimo por ejemplo del enfoque que va a tener Francisco Salinas 20 años después donde él se va a ocupar muy detenidamente explicar cuáles son los números que hacen al buen instrumento o sea Salinas va a explicar cómo hacer un instrumento perfecto ese va a ser su propósito pero lo cierto es que un instrumento perfecto con 12 divisiones por octava no se puede hacer entonces ahí viene el problema el enfoque de Bermudo no es teórico es un enfoque práctico él en todo momento es práctico él nunca explica todas estas cosas que yo les conté sobre los intervalos tendríamos que seguir mucho más porque cuando yo les contaba de pequeños intervalos de esa Blue Note de Bebe King hay sonidos que no están no se escriben pero que están dentro de la música incluso Bermudo cuando él dice hay pequeños intervalos que estirando la cuerda pisando más fuerte se pueden conseguir y se puede conseguir entonces una mejor afinación él está hablando de sonidos que se escapan al sistema de escritura pero que de alguna manera no sé si era una cosa personal de él o él escuchaba que otros músicos bueno tal vez en el momento de estar tocando la vihuela estiraban un poquitito la cuerda la pisaban más fuerte como para conseguir que las afinaciones de los intervalos sean más precisas cuando uno dice cuando uno habla de nombres y dice por ejemplo no sé digamos sol sostenido sol sostenido les contaba bueno si eso es un mi fa dentro de lo que era el sistema pitagórico ese mi fa es muy chiquitito y para una persona que toca un instrumento digamos el cello por ejemplo o los violines muchas veces el director de orquesta dice bueno suba en el sol sostenido y eso ese pasaje tan chiquitito va a favorecer mucho a lo melódico la conducta melódica se va como va a tener un impulso de ese sol sostenido ala pero si abajo de ese sol sostenido hay un mi ese sol sostenido va a ser pitagórico y va a sonar feo entonces para que suene bien esa tercera para que se acerque a esa proporción que es 5-4 nosotros vamos a precisar achicar ese intervalo entonces vamos a encontrarnos con que los instrumentos que tienen afinación libre o un cantante también le vamos a poder decir bueno si ahora tenés que ir al la bueno subí usalo pitagórico si vamos a tener que tocar sobre un mi hacerlo más chico y hacerlo más si se quiere mesotónico que es la manera en que se llama nos vamos a encontrar con que el mismo sonido el mismo nombre de sonido puede tener distintas alturas físicas y ese va a ser un problema para la escritura o sea detrás de la escritura hay un sistema musical y nosotros deberíamos tratar de aprender cuál es el sistema musical que está detrás de la escritura más o menos se trata de eso pero es algo práctico les dice agarren la cuerda dividan 9 y tomen 8 agarren la cuerda dividan 9 y tomen 8 cuando él dice eso 9 y 8 9 y 8 eso es pitagórico pero después se ve en el problema de tener que decir bueno yo ahora necesito que las terceras sean mejores bueno entonces esa tercera ese ese intervalo de dos tonos consecutivos tirenlo un poquitito hacia el slavijero para que esa tercera sea mejor con el problema de que en la viguela en el laud cuando nosotros achicamos un instrumento estamos achicando todos los intervalos que corresponden a los órdenes que están paralelos al cual nosotros estamos afinando entonces estamos afinando y desafinando al mismo tiempo y ahí viene el problema y las instrucciones no son precisas porque las definiciones del tamaño de los semitonos son complicadas nos encontramos con números como 256 243 agarra tu instrumento y ponete a medir dividilo en 256 partes toma 243 y vas a ir no mejor lo hago un poquitito de oído lo corro un cachitito y ya está pero es práctico Bermudo es práctico nunca explica las razones él dice qué hacer pero no explica gracias Eduardo me acuerdo que en el conservatorio me decías el sol sostenido no existe ahí bueno hay una discusión en el siglo XVI hoy diríamos si hay sostenidos o si hay bemoles o sea como no hay enarmonías y los los semitonos todavía son diferentes vamos a tener que elegir o elegimos sol sostenido o elegimos la bemol y eso va a ser un poco lo que va a definir el sistema digamos que tradicionalmente se prefería usar el el sol sostenido porque la la final a digamos es difícil es difícil traducir así lo 21 cosas que corresponden a otro sistema pero como si dijéramos bueno ese sol sostenido que tiene que ir al la es más fácil es más simple que llegar a un la bemol para el cual nosotros tenemos que pasar por un si bemol por un mi bemol y después recién como consecuencia a un la bemol todo ese esquema de alteraciones entre comillas está un poco fuera de un mundo en el cual todavía no existe diapasón entonces como no existe la idea de diapasón no existe la idea de transporte y al no haber idea de transporte tampoco hay necesidad de escribir con alteraciones porque cualquier sonido puede ser cualquier sonido puede ser cualquier sonido más o menos eso sí tengo una consulta pero posiblemente haya personas en este grupo de asistentes que no tienen del todo claro por qué no había diapasón qué significa en términos prácticos la inexistencia del diapasón qué significa que no había una altura fija para el la digamos y si podés dar alguna precisión respecto de eso además y aparte lo digo como una pequeña contribución a lo que sería posteriormente a digamos 100 o 150 años después de la problemática que estamos viendo en verdad el uso de las tonalidades digamos lo ha sido de las escalas ya empieza a responder a tradiciones nacionales incluso y llega al caso por ejemplo de que en el caso de Ramó estamos hablando sí ya lo sé estamos hablando de Ramó 1720 más o menos que postula una afinación temperamento para cuando uno toca tonalidades con sostenidos y otro para cuando toca tonalidades con memoles entonces cuando uno va a tocar una suite por ejemplo en el caso de Ramó mayormente va a involucrar el clave entonces tiene que afinar el clave si va a tocar una suite digamos en do menor va a tener que afinar el clave con preeminencia de bemoles y no de sostenidos o sea va a elegir la tecla del sol sostenido en lugar de ponerla como sol sostenido la va a poner como la bemol y la tecla del do sostenido la va a poner como re bemol o sea van a estar más agudas pero estamos hablando de un contexto enteramente diferente lo que sí me gustaría si podés aclarar un poco este tema de la ausencia de diapasón después de darle lugar a la pregunta de Manuel Mejía que levantó la mano así que yo le habilito el audio para que pueda preguntar digamos que cuando llegamos al siglo XVI hay dos corrientes que son muy antiguas que se remontan a cientos de años antes de Cristo que corresponden a lo pitagórico por un lado y corresponden a las enseñanzas o a los escritos de un señor que se llama Aristógenes ambos tenían ideas absolutamente opuestas hay una anécdota de Pitágoras quien pasa por una herrería y escucha unos golpes de unos martillos y compara los pesos de unos martillos entonces más allá de contarles y explicarles la anécdota que excede un poco el espacio para lo pitagórico no existe la idea de sonido en sí mismo sino existe la idea de sonido en relación a otro o sea todo lo pitagórico tiene que ver tengo una cuerda que mide tanto y la comparo con otra cuerda que es más corta tengo una cuerda que mide tanto y la comparo con otra cuerda que es más corto y voy comparando números de cuerdas pero siempre esa cuerda como dice Milán yo les tiro les tiro y cuando suena bien ahí la dejo siempre estoy comparando largos de cuerda y estoy trabajando sobre intervalos Aristógenes cuando él escribe él dice al contrario de lo de Pitágoras hay que analizar el sonido en sí mismo y la verdad que nosotros hoy si tenemos que definirnos seguimos las enseñanzas de Aristógenes lo que pasa que Aristógenes 2.400 años antes de Cristo no tenía manera de fijar la altura de un sonido no había un diapasón para decir bueno si yo ahora estoy tocando mi lira o el instrumento que fuere y tengo un corco tengo un celular que me marca bueno la frecuencia es tal entonces vos estás tocando tal sonido como no tenía manera de fijar ese sonido las enseñanzas de Aristógenes fueron dejadas de lado siempre cuento que al tiempo que en Occidente nosotros nos encontramos con este panorama en China si existía la idea de un diapasón hay una historia que cuenta que cierta vez el emperador manda un enviado a un valle y este enviado escucha el canto de unos pájaros y corta una caña de bambú y con esa caña de bambú reproduce el sonido de uno de ellos vuelve a la capital del imperio le lleva esa caña y el emperador le dice bueno vamos a cortar pedazos de caña iguales que este y vamos a llevar estos pedazos de caña por todo el imperio y de esa manera vamos a afinar a las personas vamos a afinar a las familias vamos a afinar a las ciudades y todo el imperio va a estar afinado esa idea de diapasón de un sonido fijo que va a ordenar en occidente no va a existir y recién en el siglo XVI van a empezar a considerarse los escritos de aristógenes pensemos además que son textos escritos en griego que recién en el siglo XVI se empieza a recuperar de alguna manera estas palabras recién a partir de la caída de Constantinopla en 1455 empiezan a llegar a Italia gente que sabe griego que van a tener sus alumnos empiezan a crear academias al estilo de lo que eran las antiguas academias o el liceo de Aristóteles de Platón se empiezan a traducir estos textos y a la música la música va a tratar bastante algunos autores Gafurio va a pedir que le traduzcan estos textos clásicos el texto de Ptolomeo por ejemplo pero esta idea de diapasón va a ser una idea bastante moderna recién en el siglo XX va a existir un acuerdo para decir hay un cierto sonido que va a corresponder a una barra de metal de cierto material que a cierta humedad que a cierta temperatura va a producir tal sonido y ese sonido lo vamos a llamar La y ese sonido va a tener una frecuencia de 440 hasta ese momento cada lugar tenía más o menos su La tenía su diapasón su tecla en el teclado y bueno cada teclado tenía su esa tecla ubicada en el medio estaba ubicada a distintas alturas físicas tal vez dependía de la plata que tenía el dueño del lugar el noble para hacer su teclado si era más grande hacía tubos más largos si tenía menos plata hacía tubos más chicos entonces las alturas variaban el mismo Bach se encuentra con que va una ciudad a otra y ese diapasón varía una tercera y hoy encontramos que órganos en distintos lugares de Europa hay una enorme diferencia entre uno y otro tenemos la es de 490 y la es de 380 y bueno y en el medio está está Milán que dice bueno afinen la cuerda y cuando suena bien ahí está tampoco existía la posibilidad de decir bueno vayamos al negocio de la esquina a comprar cuerdas y más o menos son todas parejas cada uno se arreglaba como podía se hacía sus cuerdas nada bueno la idea de la pasón es una idea estrictamente es una idea moderna hasta antes del siglo XX el diapasón se manejaba mucho a voluntad y según las necesidades y las posibilidades de cada lugar y de cada persona así que más o menos eso la otra cosa que hay que aclarar es que los nombres lo que nosotros llamamos la sol fa tampoco tenían en el siglo XVI el sentido que nosotros le damos la el sol no tenían un diapasón seguía meternos en otro tema los nombres así nombre diapasón es una idea absolutamente moderna no sé si esto más o menos responde un poco fue un poco largo responde un poco la pregunta Manuel me dijeron que tenías una pregunta por ahí hola hola Eduardo hola a todos si me escuchan ¿verdad? te escuchamos ah sí gracias bueno entiendo que la la definición de los puntos del diapasón es como una negociación digamos que tenemos que estar haciendo todo el tiempo a través de la música con con estas con estos números o digamos estos estos a estas afinaciones es una negociación en la cual siempre vamos a perder en la cual siempre vamos a perder y entonces es es razonable digamos desde el punto de vista práctico lo que propone Bermudo de que en el libro propone ahí unas plantillas que que incluso si uno las las imita a simple vista digo si ya están fijos la el el doceavo traste el el quinto el séptimo las plantillas escaladas porque además son son escaladas según nos dice ahí pero que a simple vista se pueden imitar estas estos estos semitonos que no es que no son justamente a la mitad en el tono sino que tienen o un poquito más hacia el el puente o un poquito más hacia afuera pero pensando también que que en las tenemos la ventaja en las mandurrias que que es más flexible que la vihuela porque solo tenemos tres cuerdas en cada instrumento en cada diapasón entonces aquí quizás el margen de negociación es un poco más más amplio a mí me me dieron ganas de probar con una pieza en particular lograr que todos los mifas buscar los mifas o sea solmizar primero la pieza y luego buscar que los que los mifas queden bien afinados y pues mover los trastes a conveniencia yo les quería también comentar a los colegas que a mí me ha funcionado bastante bien un material para los trastes que se utiliza para el encordado de las cuerdas de badminton y es un material que es un poco más elástico que la tripa y dura más y tiene mucho menos memoria que el nylon entonces con este material en general se pueden mover los trastes bastante bien sin que se despeguen del diapasón y que nos empiecen a trastear y bueno pues creo que la propuesta aquí sería probar moviendo los trastes con una pieza en particular se me antojó hacer ese ejercicio y mandárselo saber qué les parece con mucho gusto si quieren les muestro acá tienen por ejemplo una pieza de de Shoskahn en la tablatura de Narváez y él utiliza acá por ejemplo la tercera cuerda el número uno y eso corresponde por la afinación a un la sostenido y acá utiliza el cuarto orden el quinto traste y eso corresponde a un si demol entonces uno de los problemas que nos pueden surgir cuando nosotros estamos afinando en este instrumento yo sé que son cuestiones que a veces estamos tocando y las pasamos por alto pero bueno ya que nos ponemos a hablar de todos estos asuntos un poco exóticos nada se los dejo como como divertimento si alguna vez quieren experimentar bueno no sé si hay alguna otra pregunta nos vamos a cenar como ustedes quieran Antonio Víctor Mucio Benjamín Lorena Carlos Damián Susana Silvia Patricio Gustavo algo más o nos despedimos muchas gracias como novato creo que ahorita es un periodo de escucha para todo esto les agradezco que nos hayan compartido este espacio y yo espero que en la medida en que vayamos avanzando pueda hacer las preguntas pertinentes para no errarla pero muchas gracias a ustedes todas las preguntas son pertinentes Antonio la única manera de que sigamos aprendiendo todos es haciendo preguntas estamos simplemente para eso para ayudarnos y para seguir aprendiendo así que es un gusto con vos aprendemos todo yo también así que nada muchas gracias bueno Gabriel no sé si llegamos al final o espero bueno tal vez parece que hay una perdón parece que hay una pregunta de Carlos Herrera bueno Carlos hola yo mi pregunta es este bueno también soy nuevo como en este tema un poco y me gustaría saber si podría como recomendar este literatura o algunos textos fuentes así como para aprender más sobre instrumentos de cuerda pulsada antiguos eso es todo libros de la época sí autores de la época o incluso autores como modernos pero como algo más encaminado como para poder empezar a entender esas cuestiones qué instrumentos tocas me gustaría empezar con Vigüela Renacetista y si tocas Vigüela digamos tenés siete libros publicados más el libro de Cabezón y el libro de Nestrosa que es un no están específicamente si bien los títulos dicen que son para Vigüela me parece que fueron pusieron el nombre de Vigüela para para lograr una mejor venta pero bueno tenés los libros de Vigüela no sé si están disponibles libremente pero tenés la sociedad española de Vigüela que tiene algunos libros editados y que se pueden conseguir como libro general el libro de Bermudo me parece que es el libro el mejor libro pero yo de todas maneras empezaría se me ocurre con algún libro bueno ahí José dice que están los siete libros están en IMSLP así que ahí lo podés en la biblioteca digital hispánica también no sé Gabriel tal vez vos conoces algo más de libros nuevos no sé si hay métodos nuevos para Vigüela hay un libro de John Griffiths que se llama Tañer Vigüela según Bermudo que se puede bajar del sitio de John Griffiths sí yo creo que en general todo lo referido a la Vigüela adolece de un problema digamos sobre todo para el principiante y que es un poco lo complejo que es no solo lo complejo de la escritura que uno puede no estar habituado al español renacentista seguramente es un factor importante que le cueste leer pero digamos a mí me encanta y uno se acostumbra finalmente a la lectura de una prosa que está constituida de una manera muy poética y con terminología que no es tan directa para nosotros tal vez pero en todo caso el problema creo que además es otro es que los libros son muy poco pedagógicos desde el punto de vista para una persona que viene de la tradición de tocar la guitarra moderna digamos de estudiar con métodos de guitarra moderna que son de una estructuración metódica sobre todo que uno aprendió con determinado tipo de métodos que tiene una estructura concebida un poco al estilo iluminista con método científico uno se encuentra que los libros renacentistas en comparación con eso son caóticos y la estructuración pedagógica la gradualidad pedagógica es bastante discutible desde nuestra desde nuestra perspectiva de nuestra época entonces empezar con Vigüela siempre es atractivo porque el repertorio es fascinante pero uno se encuentra con dificultades para poder realizar un estudio sistemático ordenado a partir de las fuentes originales tal vez el único tipo creo yo que tuvo una intención una práctica un poquitito más escalonada desde el punto de vista de la pedagogía en relación a los Vigüelistas es Fuellana y el libro de Fuellana empieza con dúos tiene una serie de piezas a dúos después una serie de piezas a tres voces los otros libros realmente bueno y el libro de Luis Milán empieza con ocho fantasías que dentro de lo que es la facilidad del repertorio vivuelístico no son de lo más cruel pero la verdad que los libros históricos son así como son alucinantes y su contenido es maravilloso son dificultosos para empezar tal vez un libro un libro de texto que si vos extractas algunos pedazos el libro de Santa María es bastante fácil de leer aunque vos no toques teclado no importa pero él tiene varios consejos por ejemplo para sacar provecho de las obras cinco o seis fragmentos que son muy útiles son muy fáciles de leer el tipo de letra es muy claro para nosotros el castellano es bastante claro y ese sería un comienzo como siempre los únicos que se dedicaron a hacer algo más o menos metódico fueron los alemanes o sea los laudistas alemanes te dicen bueno sí toca la primer cuerda después pon el dedo acá pon el dedo acá pero están escritos en caracteres góticos en alemán antiguo y la verdad que son de lectura bastante ardua y además la tablatura que utilizan es bastante compleja lamentablemente si vos querés entrar directamente en lo que es el repertorio de Igüela es como te decía Gabriel es difícil Bermudo lo que hace dice bueno cuáles son cómo sería un proceso de aprendizaje entonces te dice bueno que tomes dúos de ciertos autores después obras a tres obras a cuatro te va diciendo bueno toma obras de Juan Vázquez que son bastante simples de intabular bueno hasta llegar a las obras de Gombert que son las más difíciles pero en ningún caso vas a encontrar un método que te diga toca la primer cuerda con este dedo y pulsalo para arriba esas cosas no el libro de Luis Milán que es para aprender a tocar la vizuela sin maestro bueno es como decir bueno aprende a tocar el clave tocando el libro de Ana Magdalena que se yo o el concierto de la enjuvena perdón me parece que Carlos tiene algún otro comentario Susana Sapson aporta muy interesante el libro de John Griffiths y si digamos siguiendo la lógica que venís citando Eduardo creo que justamente si hay un libro que tiene dentro del contexto de los libros de Vibuela que sin duda son bastante dificultosos y que tiene también más indicaciones técnicas específicas sobre cómo el uso de las manos digamos es de vuelta el libro de Fuenyana hispánico pero Carlos tiene una pregunta creo no 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 nada más era eso y más bien yo más que músico me dedico a la construcción entonces me gustaría como tener como ese material en donde describan o quizá cosas parecidas como no sé alguna especie de catálogo autores que hablen más sobre o sea sí me interesa también mucho el repertorio porque a partir de ahí puedes como ver un poco sobre las afinaciones ergonomía y cosas así que es lo que requiere el músico pero algo como que pudiera como también ser como más enfocado al instrumento como tal no hay mucho el libro bueno el libro de Bermudo que habla además de otros instrumentos de las guitarras de las bandurrias Manuel hace bandurrias no sé hasta dónde el respeto en cuenta las enseñanzas de Bermudo está el libro de Birdum que es un libro en el cual habla en general de los instrumentos incluso de instrumentos de viento a fines del siglo XV está no me acuerdo el nombre de un buen señor que hace incluso un plano de un laúd pero si construís instrumentos hace unos meses un amigo que construye guitarras me decía bueno que me pedía que le hiciera una especie de video que está pendiente que en algún momento espero que muy pronto pueda hacer sobre guitarras y yo le decía que lo mejor que puedes hacer es si viene alguien a encargarte una guitarra es decir qué querés que te desafine pero bueno tal vez no es una buena una buena manera de crearte un cliente pero no se puede hacer una guitarra refinada muchas gracias si me permiten a propósito de los que pudieran estar interesados en el tema de la lutería en particular sigan pendientes de las actividades que va a hacer la Asociación de la UD de la Asociación Argentina de la UD de la Asociación de la Asociación porque va a haber en el marco de este festival de la asociación va a haber una charla colectiva sobre lutería de la UD que va a estar Sebastián Núñez que es un gran experto en esta temática y secundado de otros luteales que tienen también bastante experiencia y creo que va a ser una ocasión interesante para meterse específicamente en la temática de la lutería histórica de la UD y guitarras antiguas y también va a haber una mesa redonda de lutería en la en el congreso segundo congreso latinoamericano de la guitarra de 1800 esto ya va a estar orientado más que nada a la guitarra de 1800 que también organiza la Asociación Argentina de la UD de la Asociación 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 para indagar las fechas y demás ahí Gabriel pone cuál es el plano que yo les mencionaba de fin del siglo XV es el de Arnaud de Sol así que no sé si hay algo más nos vamos a cenar ya fue mucho para un día tal vez Gabriel vos ordenás un poquitito ¿qué te parece? ¿hay más preguntas? me parece que no hay más preguntas y creo que fue sumamente atractivo y instructivo para todos así que por mi parte buenas noches y muchísimas gracias Eduardo y a todos los presentes bueno nos veremos en la próxima y nos falta afinar la vibuela de 7 y quedan un montón de cosas en el tintero para un próximo encuentro así que nos veremos hasta pronto saludos chao gracias chao